Nosotros hemos realizado ya algunos trabajos de investigación comprometidos con el doctor Stefan Kramer que viene de Alemania, un voluntario del SES, del grupo de expertos seniors que vienen a apoyarnos y él vino por segunda vez. Hemos realizado algunos trabajos, una valoración que hemos hecho donde hemos podido identificar de que el proceso y el procedimiento para la obtención de la licencia ambiental no era el correcto, no se han seguido los pasos ni los plazos para el cumplimiento y la obtención de la licencia ambiental. Además de ello, el estudio que había realizado la empresa en un principio del estudio de evaluación de impacto ambiental no era el más adecuado ni completo, entonces en ese sentido había deficiencias y todos conocen, todos han visto que la comunidad ha manifestado su preocupación y han hecho bloqueos y hay un comité de defensa del área de Tariquía. En este sentido, nosotros también consideramos como universidad de que un área protegida debe mantener esas características y debe ser conservada y protegida con toda su riqueza que tiene y con todos sus recursos naturales. Entonces, además de ello, ya tenemos el interés en la carrera de medio ambiente, ya son varios tesistas que están haciendo trabajos y estamos contribuyendo con resultados técnicos y científicos para apoyar en la conservación y protección. Por ejemplo, les doy un dato, la conservación como flora, ¿no? Es un sumidero, una captura de carbono que tenemos en la reserva. En Europa se paga más de 20 dólares por hectárea, entonces si multiplicamos por la cantidad de hectáreas que tenemos, conservando el recurso como está toda la flora que tiene y la fauna, tendríamos mucho más beneficios económicos que haciendo alguna actividad que vaya a destruir o afectar el área, ¿no? Como este caso de la explotación petrolera.